¡Suscríbete al canal! A ver, vamos. Ya tenemos llamados, o sea, yo diría que nos pongamos... Bueno, muchachos, entro por acá, ¿ok? Más o menos ya estoy en vivo, ya la gente lo está viendo en vivo. Radio 107.050, 107.050 la radio. 107.050, ¿ok? Vamos. Perfecto, estamos en esta radio entonces, ¿ok? Bueno, listo. Empezamos a regular, muchachos. Lo primero es agarrar botiquín, vendas, ponerme el uniforme, ¿bien? Seguramente ellos no me van a escuchar, yo voy a ir interactuando con la gente que está afuera y con la gente que está adentro, ¿ok? Muchísimas gracias a corazón, ¿sí? Los chats van a ir apareciendo, se moderó el tema de los chats, por eso es que no están apareciendo en la lista de chat para que ustedes se puedan ver. Sin embargo, yo los chats los estoy viendo, muchachos, ¿sí? Muchísimas gracias a la gente que le vaya dando like. También voy a ver todo eso. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Tito está adentro? Sí, sí, está perfecto. Ahí le digo que se meta. Bueno, ¿Tito está en la misma frecuencia que nosotros? Sí, sí, sí. 107.050. Perfecto, bueno. Muchachos, rolear como Same influye básicamente meternos como Same, o sea, ¿sí? Como se dice, es esperar un llamado y salir. Perfecto, se lo escucha, compañero. Nos metemos en la vida de un Same. Totalmente, ahí escucharon a la gente. Voy a activar, a ver, para que se vea la gente de Discord, ¿ok? A ver si se ve la gente de Discord. Sí, ahí estamos. La gente de Discord ahí está activada, ¿ok? Ahí vamos. Perfecto. Sí, se ve la gente de Discord para que vean quién estoy. Ahí vamos. Quizá la gente se acuerda de mí. Sí, 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 olvídate. El anterior video lo hicimos con vos. Claro. Nos cambiamos de ciudad, muchachos. Soy periodista. Nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos totalmente de ciudad. Bueno, a ver, acá tenemos a nuestro amigo. Nuestro amigo acá. ¿Cómo se llama nuestro amigo, es? Yo me llamo el señor Aguspa. Ahí está. El señor Aguspa. Tomá. El Agus. El Agus. Bueno, el Agus está saliendo en vivo en este momento, ¿ok? Así que somos el cuerpo de Samy. Vamos a ver qué hacemos. A ver si agarramos algo o alguna emergencia. Van a ver lo copado y cómo se arman quilombos en este lugar. Compañero, ¿me copias? Fuerte y claro. Cambio. Perfecto. ¿Listo estás? Sí. Listo. Bueno, ¿dónde tenemos el primer llamado? ¿Aca? Teníamos un llamado, pero no había nadie. Así que tenemos que esperar el próximo. Ok. Bueno. Perfecto. Mientras tanto voy a ir explicando a la gente. A ver. Nos mudamos de ciudad, muchachos. Realmente ustedes dirán. Uh, este muchacho se pasa de un lugar al otro. No, 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 no. En este caso vinimos a lo que era Villeros RP. Estamos transmitiendo para Villeros RP. Exclusivamente para Villeros RP. Muy buena gente. Muy buena gente. Ok. Haciendo el streaming acá. Porque nos mudamos de ciudad. Porque éramos jefes de periodista. Y nosotros somos así. Somos como viajantes. Nos gusta irnos a todos lados. Y nos parió. Y ella agarra, se enoja. Sí, grita. Y me dice. Agarrá la puerta y andate. Agarrá la puerta y andate. Bueno. ¿Qué va a hacer? Ellas mandan, ¿no? Ellas mandan. Si no, violencia de género. Ellas mandan. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue a comer el goloso. Se fue a comer el goloso. Upa. 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 Se puso goloso. El pibita de Wally le decían, ¿eh? Upa. No me dejen. Upa. Se subió al techo. Upa. No, no. Tranqui. Tranqui. Upa. Sí, sí, sí. Le gané. Sí, me ganó, me ganó. Me ganó. Lo admito, me ganó. Y ahora, pero... Para, para, que me pudo. Me... Uh, para. ¿Qué pasó? Lo arrancó. Está en un fiel, viagre. ¿Eh? Lo arrancó? Ah, pa. Ahí arrancó. Bueno. Me pongo cinturón, músculo L, muchachos. Va variando de acuerdo a los servidores. Porque yo me acuerdo que... A las ciudades, perdón, si hablamos dentro de los roles. En otras ciudades, realmente, ponerse cinturón era con músculo F, si no me equivoco. Los chicos pueden decir. Ah, pa. ¿Aca es el problemita? Sí, sí. Bueno, esto ya es un... Claro, es un pequeño adelanto de cómo se va a poner más adelante, ¿no? Es como un pequeño adelanto. Una sorpresita, ¿viste? Claro, claro. Bueno, ya que estamos, me mando, ¿ver? Ya que estamos, me mando. Pues. Pero, pará. Upa. Vos no viste en la mansión lo que yo tengo, ¿eh? Upa. Te lo estoy adelantando. Upa. Igual esto es en servicio, olvídense, muchachos. Si ustedes entran como en Same, arma en servicio, arma en servicio. Muchachos, si ustedes les interesa entrar en Same, por favor, no la usen en servicio, por favor. O sea, es verdad. La normativa general dice que, a ver, que nosotros no podemos usar arma de fuego, ¿sí? Contra nadie, siendo Same, ¿ok? Eh, ok. Ya me puse el cinturón. Está, está goloso hoy, Tito. Está goloso. Sí, sí. Está goloso. Es que, no, no, estoy corto de guita, entonces no me, no, o sea, tendría que sacarla del cajero, así que, más adelante, más adelante pasamos por un cajerito. Dale, dale, dale. Lo mismo, vos no te imaginás lo que yo tengo dentro de la mansión. Bueno, después les vamos a mostrar a la gente lo que es la mansión. La mansión. A ver, les van a dar la sorpresa a la gente. La mansión, entre comillas. Espera. Uh, uh, perá, perá que va a volar todo. Uh, pa. Para, para. Apa. Ahí me bajó. El viejo se baja. Gracias. El viejo se baja. Muchísimas gracias. Uh, qué bien que agarra la manguera, Tito. Uh, upá. Upá, upá. Upá. Se sintró ahí. Se picó. Sí. No, más 18. Más 18. Pará, pará. Jajaja. 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 Niño. Jajaja. Nos conocemos los tres, muchachos. Por eso es que nos cargamos. El otro día nos estuvimos pasando cámara y estuvo muy bueno. Realmente con, con Tito y lo que vendría a ser. Tito es Tito. y Categoric es Farid Nooo, pinchamos goma me parece Se nos deshidrán la rueda Si, bueno, pero podemos llegar si al hospital Si, si, llegamos, llegamos Si, si, si Si no vamos a charlar con la gente Uh, Tito Tremendo No, para mi que Tito Si, con la manguera, viste Le dio para cualquier lado Amigos, escuchenme Me hice de un, hablando en rol Me hice de un grupito Ahí me hice de una ermita Unas ermitas copadas Epa, ahí sale un Need for Speed, eh Need for Speed 4 Olvete, voltereta Ahí, para los peores Claro No, hay uno ahí Uh, uh, mirá que está haciendo catarsis Uh, el de Uh, uh Acá hay uno que está con catarsis, muchachos No sé si lo ven Upa, no, no No, no, no Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Al abuelo, al abuelo no chicos Al abuelo no eh Por favor, por favor Ahí va, ahí va, ahí va Ay va moviéndose paso, paso No, 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 no A ver por acá No el abuelo no, no Che no No acuerechimos al Polo Si no es白ito No esc什 Tenemos que dar el ejemplo Tenemos que darle el ejemplo ¡Hasta la puta chabas! Ayudame a empujar, dale acá Acá Infuiamo Acá vamos A ver vamos Empujamos todo Empujamos todo Empujamos todo empujamos чтобы Como carajo era con empujar Pero bueno no me acuerdo Musculo shift, eh? Ah, musculo shift No, el auto, el auto hay que currer No me la conté Y si la ponemos en medio de la calle, vamos a hacer quilombo Olvidate, ya que no hay nada El quilombo, vamos a hacerlo nosotros El cuerpo de Samy El cuerpo de Samy va a hacer quilombo ¿Qué? ¿El auto es ese auto? Feo, dice Pará, mirá, mirá A ver quién tiene más fuerza, Tito Dale, ayudame, boludo Dale, dale Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame En el chat nos están poniendo Que boludo realmente Pero bueno, no, nos están ganando Boludo, pará Nos están ganando, amigos, nos caemos Pará, dejála que la tiren Dejála que la tiren, vamos, vamos Vamos a tirarla, vamos a tirarla Vamos a tirarla, vamos No, 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 no Uy, uy la tiramos lo llevamos puesto uno lo llevamos la tiramos la tiramos la tiramos olvidatelo y el otro sigue se picó se murió se murió amigos pará 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 tendría pulso ahí está es lo que yo quería que vean el do algunos que saben role ya lo saben el do vendría a ser lo que vendría a ser pensamiento y el mi es acción en resumen es eso ahí le puso Tito tendría pulso el otro le puso que si y Tito tendría que hacerle porque estaba por tirada mirá donde quedó tu violeta como? que pasó? mirá si se bajaba por acá lo mataba los tres juntos si boludo si si realmente si iba a ser era un holocausto era un holocausto pará procede a hacerle rcp somos mucho somos mucho somos mucho cambio si 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 corremos corremos nos vamos nos vamos zafemo zafatito de ahi recatate Tito recatate Tito que viene el cirujano nos caga pedo que viene el cirujano nos caga pedo que opa pará nos choreamos esta ambulancia y nos vamos rápido voy a esperar el ratito la ambulancia o el se puede este este autito eh no no se si es de alien pero podes subir a ver no esta cerradito no te van a dejar ese abierto pa Olvídate Este es el cirujano, este es el cirujano ¿Ese es el cirujano? Si, si, vamos a cargarlo un poco Este cirujano te arregla el upa Ahí sería la rima, ¿no? Ya ¡Le salió a la gente! Ahí está, uh, el checo, el checo, ¿sabes lo que tiene? Que tiene cuando saluda a la gente, te saca un bidón y es un peligro, boludo, o sea Claro, claro ¿Me entiendes? Te saluda la gente, te... Uh, uh, upa, uh, upa, lo va a dejar ahí y cagamos Uh, 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 no, se pudrió Se chumeo, se chumeo Se pudrió Todo el cuerpo es amen, muchachos ¿Viste? Ahí está el jefe, eh? ¿Ve? Ahí está El jefe, ahí está Para que usted vean, él... Él es nuestro jefe ¿Qué hacé? No, pero no se cop... Él es nuestro jefe, ¿ves? Uh, uh, no, 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 no... ¿Ves? Ven, esta cosa no se puede gastar, muchacho, ¿eh? No, 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 no... Uh, uh, de qué que... Estas cosas no. Estas cosas no. Ahí salude, mire, acá, pare, ahí está, el jefe, se copó el jefe, muchachos, para todos los views, se copó el jefe, perdonen jefe, no realmente, si no, meten en rol, chicos, metámonos en rol, vamos, dejemos, mire que está el jefe acá, vamos, vamos, perdonen jefe, vamos. El chico es una masa, el chico es una masa, olvídate, el chico es una masa, el chico es una masa, te acordás de esto, APA, UPA, el pasado, el pasado, el pasado, el pasado, lástima que acá no se puede entrar, está cerrado, estamos en perímetro, Hay que, ¿pedieron ya, muchachos? Che, pero, era un poquito más grande, ahí no dejaba una vez, entramos, entramos, nos mandamos, tú, vance, compañeros, por favor, bueno, uh, ¿quién va allá? Tito, es Tito, para, no te puedo creer, Tito, dale, Tito, dale, Tito, dale, Tito, dale, vamos a vacaciones acá, muchachos, esto está, es Tito, Esto está grabado, no están así, boludo, eso es tan genial, amigo, nunca la pase, ¿dice que entremos? Che, Tito, broco, el chico, uy, tenemos, estamos llenos de fiambre, cambio, Oh, miren, chicos, ahora vamos a escuchar, Díganos oficial, mujer detenida por roba tienda, lo que me dijo un civil, bueno, yo, yo procedo con esto, chicos, lo que tienen que hacer es, le toca el cuello para ver si tiene pulso, ¿ok? Bien, de ahí, vamos, a barra 2, tendría pulso, ¿ok? Le preguntas, ¿bien? Si tendría, se responde, barra 2, procede a hacer RCP, a hacer RCP, ¿ok? Y de ahí, buscas el cuerpo, básicamente, o sea, la roleás, ¿entendés? La roleás, buscas el cuerpo, músculo P6, a ver, ahí está, ¿eh? Pum, hacer RCP, pum, y empieza la acción, o sea, estoy reanimando, básicamente, un cuerpo, ¿bien? Si esta persona no me respondería, o sea, que no tenga pulso en las normativas, dice que tenemos que darlo por muerto, o sea, que hay reglas, hay cosas, ya lo expliqué en los anteriores videos, espero que les guste este, porque nos estamos re divirtiendo, con Tito ahí, que está anotando todo, Tito, me está anotando todo, ¿no? Compañero, ¿está anotando todo? ¿sí? Obvio, bicho. Bien, gracias, pa. Perfecto, perfecto. Eh, poneme esta persona, bueno, poneme, no sé, poneme todo, poneme ahí, está muy blanquito este, ¿no? Ah, sí, Fiambre 1. Anotame todo, sí, sí. Fiambre 1, Fiambre 2, y Fiambre 3. ¿Qué es el videocito de transporte de la abrancia? ¡Ah! Tito está como si fuese un Fiambre, mirá, mirá, mirá lo que hace, mirá lo que hace, mirá. Delante de los policías, boludo, delante de los policías, para... No, policía no tiene patente, puta. ¡No! No, tengo pavo... A ver, mirá, mirá, mirándome la acción. Sí, se sabe lo que pasó, oficial. ¿Checo? ¿Checo, está? ¿Checo, está ahí? Sí, bludo, estábamos haciendo todo bien, pero vino y nos mató todo, hizo anti-roll. Tito, anotame todo, por favor, anotame todo. La regla, todo lo que es, podrá ser... ...podrá ser... ...un caso oficial. Bueno, le falta que están anotando todo el examen, bueno. Tito, escuchame, me estás anotando todo. Tito, ¿cuánto...? ¿Me anotaste los fiambres? ¿Cuántos fiambres eran? Te hambre en la vuelta y todo, ¿viste? Perfecto, listo, gracias. Mi hermano estaba antes de que todo lo hacía. Perfecto, listo. Ok, hasta luego oficial, que tengan un buen día, eh. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí vamos, ahí apareció. ¡Upa! 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 ¡Upa, me dejan! Ahí estamos, bueno. Yo estoy supervisando al enfermero, che. ¡Bien! ¡Bien, checo! Te quiero acá. Me encanta el checo, eh. Olvídate. Lo bancamos al checo a muerte, eh. Lo banco al checo a muerte, olvídate. Y lo está bancando la gente de streaming. Lo está bancando al... ¡Upa! 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 Para que le explota al otro, eh. ¡No! ¡No te metas! ¡No te metas, boludo! No te metas, boludo. Notifico fiambre número 5 de Chile. Pointas de fases del maestro, amigo. ¡Quietan su maestro, amigo! Pará, pará. Vamos a pedir explicaciones al policía. Checa, checa. Vamos acá, muchacho. ¿Qué pasó? Hum... ¿Qué pasó? No, se desconocen. Eso es ex... Es... Me zeta el ex... Oficial Oficial, que paso? Oficial 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 tiene cuerdas? Necesitamos que lo llevemos a urgencia Oficial 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 Ahí esta Checo Checo You sit You sit Atras Ah, se complicó el ingles Uh, se complicó, uh, Bugatti Voludo Voludo, me dijo No, no, me dijo Me dijo, voludo Yo creo que estamos haciendo un rol de examen Odejate El Checo El Checo El Checo El Checo El Checo Fuera de cosa Anotame, Tito Escuchame Siete Big Mac Si Tráeme, por favor, cuatro Coca-Cola Una para el Checo Checo, que comen allá? Yo quiero una Napo Una, una Quiero una napolitana Ajá, con frita Fíjese que está muerto el policial Checo, por favor, va a mandar report Si, 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 si Si, si, si Tiene toda la comida Y, traeme de postre Una banana para Para Tiago Una banana flip Para Tiago No te pasé 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 No, yo no hay que nada Eh, el Checo sabe Traducirle al Checo Si, si Permiso Checo, mandaste report Mandé, mandé Bien, mandé Bien, mandé Bueno, Checos Añatan Chocolatio? Si, dale Banana con chocolate, dale Traeme, por favor Ahí estamos Muchas gracias por ayudar Me estoy cagando ¿Qué pasó? Upa ¿Me escuchan? Acá está ¿Qué tal? Che, un poquito rara la patrulla Che, válido salirse de la patrulla ¿Qué onda? Está todo loco los policías Eh, Diosito, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me escuchan? Si, te escuchamos ¿Te podés salir de la patrulla? Eh, ellos son los dioses, muchachos O sea, para que vean que son los... Ellos son la gente que nos están a nosotros permitiendo transmitir en villeros RP Muchachos, gente increíble Buena gente Romy Agus Eh... Lucho Benja El Benja ¿Cómo se llama usted, Diosito? Perdón Perdón ¿Qué pasó? Quería preguntarle cómo es su nombre Lirico, ¿qué pasó? Lirico Lirico Otra persona que es increíble Lirico Mirá, yo estoy procesando al chabón No, vino un R8 muy mobólico Chicos, esto no lo voy a decir por acá porque si no interrumpo el rol, ¿ok? Lirico, otra persona que es increíble Aquellos que... Como ven... Están todos días disponibles Ven acá que solicitamos ayuda y al toque venía... Al toque Al toque ¿Quién le puede pedir el tema de la ambulancia, muchachos? Tito, tenés todo lo de Big Mac y todo, ¿no? Sí, por supuesto Ok, gracias Ok, entonces, ¿qué querés hacer? ¿Quién es el chabón, sabes? Eh, el azul ¿Cómo? El azul y el que estaba recién acá Pero, qué sé yo, ya acabo de llegar ¿Quién es? Pero, pará, lo están mandando al checo, eh Decirle que el checo no tiene nada que ver Bueno, no sé la idea si me la venís Ya está, ya está Pero, ¿qué pasó con el checo? Pará, pará, pará Pará ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Se está llevando a...? ¿Qué? ¿Se está llevando a la patrulla, amigo? No, no, no Lo van a frizar, eh Acá tenemos la comida, es hora de comer Hora de comer Hora de comer, bueno ¿Nos vamos a sentar? Ahí viene el Tito con la comida, olvidate Vamos a la ambulancia Vamos a la ambulancia Vamos a la ambulancia, vamos a comer, muchachos Yo creo que estamos haciendo no sé qué cosa Pero estamos haciendo Nada, se están cagando la risa en el streaming O sea que eso... Ah, tabugati Tabugati, eh Tabugati A ver Sienta acá que la reparto todo Bueno, pará, escuchame Nos sentamos entonces ¿Qué te parece? ¿Nos sentamos todos? ¿Por acá? ¿Eh? Vamos a comer una escalerita En una escalerita en algún lado, a ver Acá, acá nomás Acá nomás Acá nomás levantamos ¿Qué estáis? ¿Qué estáis que hacer? Ahí, 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 ahí se las entregó, ahí Eh... Sit... Sit... Chair... Eh, ese es el comando Creo que se está descontrolando todo allá, ¿ah? Allá se está yendo toda la mierda Yo creo que este streaming se nos está yendo, muchachos, de las manos Literalmente Checa, checa Tendremos que bajar un cambio, ¿no? Tendremos que bajar un cambio, hay un cambio y medio Me estoy cagando de la risa, olvídate Yo creo que la gente también se está cagando de la risa Sí, sí No le... ¿Qué pasó? Me metí OH O추 ¡Ohhh! OH! 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 ¡Gracias Lérico! Pará, pará que quiero presentarle al Lérico Quiero presentarle al Lírico ¡Lírico, Lírico, quedate un ratito! ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? nada, quisiera presentarle a la gente, perdón que me salga de mente y de rol, quisiera presentarle a la gente quien sos que sos uno de los dioses de acá y que bueno nada, que te portas re bien siempre igual que Romy, igual que todos los chicos, así que bueno, nada, ahí lo están viendo muchachos, una de las personas que realmente que hace de villero es de RP que funcione y que funcione rápido es decir, mandas un report, acá está Lyrico está acá, mandas un report está Romy, está jefa de Same, está Agus está, no me quiero Lucho, está no me quiero olvidarme de nadie, a ver decime otro más, este Tiago, vos que estás ahí todos, bueno, hay mucha gente sí, pero acá está Lyrico ahí está Lyrico, para todos ustedes, gracias Lyrico, no te quiero quitar más tiempo dale, dale hay de yo, mecánico oh, ahí llegó el viejito llegó el viejito, boludo dejame que lo salude el viejito este mecánico es una masa viejito papu, mirame saludame a la cámara, por favor date vuelta vení, vení viejito, vení hola pa ahí la gente te está viendo viejito el mejor mecánico de la ciudad el mejor mecánico de la ciudad el único que labura está complicado ahora, vamos a bajar somos cuatro, eh no sé, es una locura Juan, ¿qué pasó? a ver sí, sí, sí ya me paró un muñeco uh, cuatro está para dos tipos ahí hay uno, ¿ok? puede ser tiene que ser importante si no, tenemos acá servicio de calidad hay uno ahí a la derecha lo ve, ¿verdad? y hay uno ahí a la izquierda, ¿ok? cuérelo vos lo ves Tito era el que sacaba la libreta me anotaba todo sí, 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 sacala qué tal oficial, ¿cómo le va? muy bien, espera un segundo sí, por favor con el otro SAMI que está reviviendo apúntele con TASER si es que lo cura antes que me dé cuenta, ¿sí? ufa Checo, vení Checo, vení que se arma se arma epa acá me quedé con el Checo bueno, nosotros ellos están a ver quiero que vean lo que cómo es básicamente el rol en SAMI ¿sí? para aquellos que quieren aprender fíjense Tito está haciendo RCP allá yo estoy con el Checo estamos en Miranda fíjense en lo que va se va escribiendo o sea el barra do para aquellos que quieran entrar es básicamente pensamiento ¿sí? el MI es acción volví a repetir ¿sí? en este caso también existen normativas de nada distintas para los distintos sectores o a ver para la policía para el SAMI para ser mecánico y demás nosotros si en el caso ponele que pase que Tiago que está allá que ustedes lo están viendo allá al lado de Checo estoy al lado de Checo acá pero está allá no le encontraría pulso a esa persona lógicamente es meterse dentro del juego nosotros debemos llevarle a esa persona al hospital es como darla por muerta sacarle una foto y darle por muerta lamentablemente capaz que ustedes me dirán está muy al lado del CK voluntario pero el CK voluntario es un suicidio y tendría que ser avalado por un administrador es decir para poder hacerte un CK vos tenés que pedir realmente el CK no podés hacer un CK pero hay muchos que son nuevos hay muchos que no entienden me entienden todo eso y demás en este caso están arrestando a dos personas y uno se va corriendo para se escapa uno acá se escapa uno acá se escapa uno acá se escapa uno acá se está escapando uno se está escapando uno oficial se está escapando corriendo uno oficial quédense con este quédense con este no se追 si bro no se te escapó pará 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 ¿lo cargaste? lo tengo acá lo tengo lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo lo estoy siguiendo checo cargalo cargalo checo cargalo checo pará acá que venga que venga acá la policía que venga que venga que se mienta ¿ustedes no sabiendo oficial que se está escapando? estoy bugueado se está escapando me cargo y no puedo moverme sabes querés que te cargue querés que te cargue no me puedo Puedo cancelar Se metió, pues que se subió Ni la rolees eso, apurate, boludo No sé, ya fue, o sea No sé, no puedo cargar Es verdad, no puedo, no puedo Acá, ¿lo tengo? ¿Te tengo? ¿Por qué se fue a seguir al policía? Me va a tener que poner la fosa y ponerla Escapó ¿Quién se fue, Tiago? ¿Vos estás ahí? Sí, sí, pero yo me fui porque yo lo estaba curando Yo lo estaba curando Y el chabón empezó a correr ¿El chabón empezó a correr? Por eso no me empezó a correr El rol, ¿me entendés? Te juro que eso quedó grabado De acá está la china Olvídate ¿Qué tal? Sí, yo sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Me llamo Gaspar Gutiérrez ¿Cómo se llama? Me llamo Gaspar Gutiérrez ¿Cómo se llama? Me llamo Gaspar Gutiérrez ¿Qué tal? Me llamo Gaspar Gutiérrez Sí, este mismo médico me lo paga ayer ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está la curita Ok ¿Qué le diste? ¿Curitas, Checo? ¿Estás bien vos? ¿Pa? Sí, sí Sí Bueno Vos fíjense, boludo Estos deben ser algunos de las mafias O sea Hay mafias que... Nada Que son complicadas Ok Upa Acá adentro tenemos gente No nos habíamos dado cuenta ¿Qué veces ha avisado... Tiago? Sí, sí, nos ha avisado Saldo Blanco ahí Ya estoy realizando la IRCP Dale ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Yo andan todo tranqui ¿Qué pasó acá? Se nos murió un compa Sí, pero... ¿Cómo lo vieron? ¿Qué pasó? Estaba en la ruta tirado Ah, lo trajeron ustedes Sí, sí Pero los veo a su compa Que tiene la misma remera ¿Qué laburan en dónde? Estábamos todos laburando Y fuimos atrás en peligro Bien, pa Pero por lo que veo son hinchas del rojo Y yo en este momento Tengo puesta la remera del rojo De Avellaneda Independiente Vamos, papá, vamos ¡Vamos! 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 veni lo agarremos entre todo este veni lo agarremos entre todo este que paso loco se pico eh se pico se pico mal no puedo matar para un poco uuuu simula opa no simula ah es un hijo de jaja no no para boludo para falto yo para uuuh no dejanme de joder tendriamos que pedir permiso para ingresar al perímetro toma distancia entonces... Uy el checo se mandó, eh. Upa, Upa. Lo escucharon, lo escucharon. A vos te pareces chelo que vos me estás llamando. Pará, 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 no. Muchachos, por favor, no se puede mandar así a una zona en... Pará, ya, pará Farid, nos estamos divirtiendo, olvídate. Pará, pará, ya pedimos... ¿Qué pasa? Llame. Ya no estás viendo Diosito por streaming. Te cuento. Eh, nos dijo que entremos. Listo. Podemos entrar. Perfecto, nos dieron acceso acá a joyería. Súmas a la ambulancia que no la borra. Sí, sí, yo me quedo, yo me quedo arriba. Hijo de puta, me hace caer a la risa, olvídate. Pará, pará, pará. No puedo, no puedo, no puedo, no más. Yo borro la ambulancia, Sam y borro la ambulancia. No, ahí hay un solo llamado ahí. Ahí hay un solo llamado. ¿Podemos? Pero yo la acepté, ahí hay un solo llamado, un solo cuerpo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, nos vamos afuera. Pasa que nosotros tenemos uno que anota. Tenemos uno que anota. Y va anotando. Tito, ¿tenés ahí para anotar? Listo. Sí, hambre número 7 del día. ¿Y hambre número 7? Ok. Eh, bien. Poné este... Poné... Medio... Media torta de almendra con chocolate. ¿Sí? Ajá. Eh... Bueno, eh... Que me traiga, por favor, una pizza con fugaceta. Para tres personas. Digo, no, perdón, somos cuatro, ¿no? Listo. Y para los dos muchachos de acá también de la mafia, poneme, este... También una torta de chocolate. ¡No! ¡No! Eh... Para el de bolso, quiero también un alfajor. Este... Y dos huevos Kinder. Eh... ¿Tenés todo anotado? ¿Listo? Listo. 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 Bueno, gracias. Listo, ya viene, ¿no? Bueno, eh... Acá mi compañero también va a salir en YouTube. Acá están viéndolo. Es un streamer. Olvete. Yo creo que hicimos todo... Hicimos todo esto, me van a caer a pedo, ¿no? Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Está bien. ¿Bien? Permiso, permiso. ¡Uh! Checo. Vení, Checo. Checo, vení. Después te vas a unir a... Te voy a decir al Radio Discord. Para que te vuelvas. Uh, no. Checo, no te toque yo, eh. Me bajó la presión, Checo. Yo no te toque. Checo. Después te unís a Radio Discord. ¿Están chicos? Acá con nosotros. Sí, sí. Eh... Todo... Todo bien en joyería. Perfecto. ¿Alguna RCP? Uh... Hicimos RCP... Perdón. Estoy en Amorello Sur. Perfecto. Eh... Repito, jefe. Hicimos RCP a dos personas. Que se encontraban dentro de joyería. Y... Todo salió bien. Eh... Nos retiramos. De cuatro maneros. De cuatro maneros. Nadie me va a poner un batiquí. Ah... Un batiquín. Eh... Un batiquín. Eh... Podemos... Preguntale si tiene un abrazo social. Y decimos por favor que los busco, Che. ¿Podemos dirigirnos al último llamado? Y si me quiero... De cuatro. De cuatro. ¿Que estitlo, Che? De cuatro mandated six." Eh... Chicos. Vamos nos porque nos están... Si, si. Por favor, espera que están compañeros. Pensenaley. Que están yendo a la ubicación ok? Así los... A la ubicación ¿ok? Así los ciudadanos saben que están yendo. Diez cuatros. Diez cuatros. Cuatros. Tito. Eh... Está como por saliendo muyto el vehiculo. No se... Vos metete Tito. ¡Che! Tito, me parece que no te vas a tener que manejar nunca más, amigo, porque no se me parece que tenés un chicle. ¿Quién recurre a comisaría? ¿Podemos recurrir a comisaría? Repito, nos quedamos sin examen. Nos quedamos sin vehículo. El que quiera ir a comisaría, que vaya. No sé quién fue, el que me preguntó. Pero, ¿quién es el que se queda sin vehículo? Así lo puedo hacer. Me preguntó, pero no sabe él que estamos ganando la nota metido. Puerta de cero, por favor. Muchas gracias. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miralo al... Miralo al... No voy a decir nada, pero... Es solo una máquina de... Pará, saquemos el auto-kill. Y si nos choreamos el auto-kill, perdón. No, no podíamos hacer... Epa, titos están ganando, eh. Pará. Checo el app. Informo que no vayan al último porque proviene de... ...de la prisa. Copiado, copiado. 10-4. Muchachos, vamos a llamar a un mecánico. Es un bol... ... ... ... Pará, pará. Pará, alguien los tiene que llevar. Pará, checo. Che... Checo. Pará, checo. ¿Nos podrías ayudar? Viejito. Ahí está. Hola, querido. ¿Viste que el viejito está siempre presente? Ahí está. Para que vea... ...para que vea la gente de streaming. El viejito... ...el mecánico más grosso de Villero RP, eh. Ahí está. Ahí lo tenemos. Miralo, el viejito. Pa, pa. Olvidate. Viejo, ¿cuánto te falta para la jubilación? Perdón que te pregunte esto, no? Ya estoy trabajando con jubilado yo. Ya, claro, ¿viste? Bajate, querido. Cuidado. Disculpá, me la mandé, me la mandé, me la mandé. Error del músculo, error del músculo. Qué grande el viejo. ¿Sabés cómo lo quiero a este viejo yo? Olvidate, eh. Es una masa, eh. Viste, muchacho. Nos vemos. Che, viejito. Gracias, pa. Gracias, pa. Nos vemos, querido. Cuidate. ¿Alguien le hizo el último llamado? No. No, eh. Estamos dirigiéndonos a comisaría, según lo que estaba... No, no, no. Cancele, cancele, cancele. No, no vamos a comisaría. Ya va otro compañero, me parece. Ya, ya lo... Ya pasó el comisario. Perfecto. Bueno, nos dirigimos al último llamado, ¿podría ser? Estoy yendo al último, che. Diez, cuatro. Chico, sos una masa. Sos una masa de las masas. Sos el maestro Roshi. Lo que vamos a hacer ahora es salir del servicio. Totalmente salir del servicio, ¿ok? Ya más o menos vieron, ¿ok? Lo que es hacer un same, ¿sí? Lo que primero tendríamos que hacer es cambiarnos la vestimenta. Creo que es así. Porque el juego... Sí. Ahí está. Vestuario. Pumbi. Pimba. Ropa civil. Bueno, sé soltarte las vendas. Todo, todo, todo. Sí. Saquen el radio. Saquen el radio, boludo. Saquen el radio. Eso le iba a decir. Las vendas las tiramos por acá, ¿no? ¿Qué frecuencia vamos a usar? No, no usemos ninguna frecuencia si tenemos el Discord nuestro. ¿Verdad? ¿Verdad? Usamos el Discord este, o sea, no estamos haciendo nada malo. Sí. Apaguen, apaguen radio. Sí. Tirar. Tiro vendas. Para que vean que la gente de Villeros de RP, muchachos, que nosotros hacemos las cosas bien. ¿Sí? Hacemos las cosas bien. Si no hubiese estado bueno que aparezca Romy. Va, no sé. Que aparezca, no sé. Bueno. ¿Le digo a Checo que se salga del servicio? Decirle a Checo. Decirle a Checo que salga. Vamos a seguir roleando las cosas. Pará, pará. Quiero ver la gente de Discord, a ver. Quiero ver la gente de Discord. No entró... Uh, no entró... Yo nunca le dije junto... No sé si la persona del canal de meme. Ingresé... No mando... Igual que... Eh... No. 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 acá del discord, sacamelo. No lo quiero acá. Sobre todo por la persona que acaba de... Está jugando Villeros RPG. Ajá, bueno. Listo, vamos. Sí, además lo sacaste después de mí. ¿Eh? No, no, no. Vos estás adentro. ¡Ah, no! No, no, no. Lo sacaste a... No, no, lo sacaste al otro, amigo. A ver, a Tito. A Tito, decíle a Tito que vuelva a entrar. ¿Dónde está Tito? Tito, Tito, volé a entrar, volé a entrar. Ahí te mandé más de vuelta. ¿Dónde está, Tito? Solión, me lo sacaste. Yo te decía el que escribió por el chat. ¿Chicos, asisten a los últimos dos llamados? Yo estoy terminando el de la munición de vacío. Dale, entra. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está Tito? Se metió en cualquiera, se metió. Se metió en server con plugins. ¿Dónde está? ¿Pero cómo se llamaba Tito? ¿Mangman? Maximilian Peasus. Y decíle que se vaya a llamada. Decíle dónde está. Acá está, acá está, acá está. Ahí lo vi, ahí lo vi. ¿Lo movió? Ahí está. Ahí está, Tito. No me lo saques, Solión. A él no me lo saques. Yo te decía el que escribió en el chat general que es Noah, que esa persona no la quiero acá en Discord. O a lo sumo de última, bajala. Bajala de acá. Esa persona se llama... Ponemela sin miembro y sin nada, por lo que... Ok. Bueno, vamos. ¿Y qué hizo el Checo? ¿Se vino? ¿El Checo está acá? ¿El Checo está acá? ¿El Checo está acá? Tito, ¿dónde estás? En el baño. En el baño, ok. Vamos a respetar los tiempos del baño. Ok, no estamos en servicio. Y ahora sí se arma la pelota, amigos. Vamos a tratar de dejar plata porque... Creo que acá se arma el kilo, ok. En villeros de RP hay gente muy buena. Muy buena. A mí me va así el juego... De a poquito, ustedes lo están viendo así, por una cuestión de que... Pero porque estás con el stream... Estoy con el stream, exacto. Pero es de los mejores optimizados que hay. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Más el Discord. Más el... Justamente por eso saqué las alertas. Para que no se vean los chats tampoco. Gente de Discord que se está ingresando. Después voy a verificar quiénes son. Creo que entraron algunos mexicanos que... Que no tengo nada contra los mexicanos. Son buena gente, pero... En este caso entró uno que a mí no me... No me va. No me va. Y acabo de verificar. Bueno. Llegamos a la mansión. Upa. Tito se mandó. Tito, trajiste... Upa. Me diste a mí también, pa. Eh... U... Espera, deja que la cierro, eh. Porque no van a chorear la camioneta acá. Eso. Cerrá, cerrá. Sí, boludo. Porque... Creo que al lado viven los pitufos. ¿Te acordás? Bueno. Ellos se quedan afuera. Ok. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en el video que hice en YouTube que nos... Que era... Nos escapamos de la policía? Que era el anterior video. Bueno. ¿Se acuerdan la casa donde entré? Miren esta casa. Después se las voy a mostrar. Dale. Lo que voy a hacer primero es... Eh... Tratar de bajar. ¿Si? Porque para poder hacer entrar a ellos... Yo tengo que bajar. ¿Cómo están de comida, muchachos? Ustedes. Mmm... Un poco más. ¿Trajiste la Big Mac? ¿O no trajiste, Tito? Creo que todo lo que compró se lo dio usted. Uuuu... Bueno. Eh... Yo creo que tengo acá, eh. Para. Miren. Van a ir a este círculo. Van a poner... Invitar jugador. Y por lógica me tendría que aparecer afuera. Ellos. Ok. Miren. Tito. Ahí está. Le mando invitación. Y le mando a Category. Que son las dos personas que están con Mix. Bien. Vamos. Bueno. Ayer éramos... Eh... No sé cuánto éramos metidos acá adentro. Incluso es más. Después los pymes van a decir... Eh... No tiraste el streaming. Bueno. Después ya veremos. Veremos. Ok. Ahí está. Ahí viene Tito abajo, ¿ves? Chicos, vengan abajo. Vamos. Quiero mostrarles algo. Miren. Chicos. Acá hago mis streaming. Ok. Como verán. Acá estoy con mi máquina. ¿Qué? ¿Estás sacando el arma? No podés sacarla. Estoy patiando. Estoy platicando puntería. No, obviamente. Miren. Escuchen. Miren. Primero les voy a mostrar... Esto. Miren. Miren lo que tengo acá. Agua. Miren lo que es esto muchachos. Olvidate. Igual. Igual. Con esto no podemos ir. Con esto no podemos ir. Pero con esto les reviento... ¿Sabes como reviento cabeza? Pa. Sí, sí. Pero viste que... Una tiendita con... ¡Uy! ¡Correte! Tienda no... Uh, para. Mirá lo que dispara eso. Uh, me sacaste esa, eh. Me sacaste esa, Tito. Bueno. Para. Depositala. Nada más, dejala acá. Eh, bueno. Ustedes pueden ver lo que yo tengo, ¿no es cierto? ¿Ya vieron las armas? Sí. O no. 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 Para. Tengo la... La... La pistola vintage, la escopeta, la Thompson, el rifle de asalto. Sí, sí. Está, está, está. Y Tito creo que tiene una ahí también. Que me la fanó. No, ya te la puse de vuelta. Ah, ahí está. ¿Viste lo que está la Thompson, amigo? ¿Viste lo que está la Thompson? ¿Viste lo que está la Thompson? Epa, no me rompa la... No me rompa la casa. Uh, quedó duro. Quedó duro. Apa. 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 Vamos a mostrar la casa. Miren, muchachos. Yo quiero que vean esto. O sea. ¿Cuánto vale una casa de estas? Eh... En el juego, con plata del juego, como ustedes verán. Arriba... A mí, al lado de la derecha, no me figura nada en este servidor. En el otro... En la otra ciudad figuraba lo que era la comida. En este caso, las barras... Celeste y la... Amarilla. Figura lo que era la comida. Miren. Esta es la cocina. Interacción. Acá te podés meter tranquilamente. Después de un robo o lo que sea. Y estar... Sentarte acá. Y está bien. Ah, muchachos. Me enseñaron cómo era el tema de fumar, eh. ¿Saben? Sí. Sí. Era... Eh... Eh... Esto no hagan, ¿no? Smoke. Sería. La interacción. Y ahí está. No, no. Pero mira... Upa. 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 Censurado. Upa. Eso se censura. ¿Eh? Miren. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? O sea, ponen barra e smoke y... Y les da esta interacción. Para fumar. ¿Ok? ¿Les va a un muchacho que haga una tiendita? Y... Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Estaría bueno. Sí, sí. Pero necesitamos dos rehenes y... No, no, no. Porque si no... Un rehen, además. Y total, al final, no vamos a negociar. Yo soy rehen. Ya se vendió. No, necesitamos tres chorros. Y bueno, vamos a hablar para... Vamos a hablarlo a... Pará. A ver. Y vos, Máximo, no te animarías a ser chorro con nosotros. Eh... ¿Serías chorro con nosotros para el stream ahí? El tema es que yo no me podría... No tengo buenos FPS para tirar a la policía. Ese es el problema. Yo tampoco, papá. Pará, pará. Le damos a Jaimito, pará. Pará. Pará que lo estoy hablando a Jaimito y a... Y a los otros. A Carlitos Monzón. Muchachos, están para una tienda. Ahí le estoy escribiendo. Eh... Después voy a leer los chats. Increíble. Increíble el alcance. Muchísimas gracias. Si no le estoy dando... Esto va a estar en YouTube, muchachos. No, por el alcance. Vamos... Ya te digo, no lo puedo ver en este momento. Ahí está. Eh... 3950. Muchísimas gracias. Vamos cuatro amigos, vamos. Vamos cuatro amigos, dale dale. Vamos por los cuatro. Vamos por los cuatro. Por lo menos que alcancemos cuatro, vamos. Vamos de corazón. Los views van pasando. Es verdad. Sí. A medida que vayan pasando, lo que importa es el alcance. De corazón. Eh... Vamos, lo hablé a Jaimito. Lo hablé a... ¿Qué? Si vos podés crear algo. Por favor, si nos están metiendo, váyanse metiendo al servidor también, eh. Están completamente invitados al servidor. Sí, 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 sí. Supongo que ahí en la descripción, ahí si lo están viendo por YouTube, van a estar todas las... Las especificaciones para que se puedan meter, eh. A ver, voy a poner a Real Boss para que estoy etiquetando a todos. Eh... A Fabricio, eh... Eh... Hacemos... Una tienda. Ahí le puse. No puedo streamear. El que podría streamear sería... Solión. Pero... Bueno. No sé qué hace Solión. Eh... Ahí le puse a los muchachos. Y si no, nos tenemos que mandar a nosotros, ¿eh? Uh, pará. ¿Qué pasó? Se están agarrando guantazos acá. Apa. Uh... Cámara. Uh... Epa. Se picó, eh. Se picó. Se picó acá. Me sacó vida, que hijo de puta. Jajaja. ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué hiciste? Me pego una piña, boludo. ¿Por qué? Que... Pará, escuchá. Vamos a poner música y nos vamos a hacer una batalla de freestyle. Hasta que vengan los pibis, vení. Ya. Cuidado, cuidado. Poneme el link. Poneme el link de la batalla de freestyle. Vamos. Ya. Dale, dale, dale. Pará, vos tenés la radio... ¿Quién me choreó la radio, boludo? Con los tambores de freestyle no tenemos radio. No, no tengo radio. ¿Cómo? No, pero yo tenía una radio. Él tenía una radio comprada. Uh... Pero yo tenía una radio. Pistola... Café... No. ¿Y mi radio, loco? Vamos a comprar una radio. Ya. Chango, ¿viene? No me... No me... No me... No me escribieron todavía. Upa. Upa. Mi casa, loco. No, pero la fruta... La fruta es algo diente. Es para mí, boludo. Juguito de naranja. Me hace falta vitamina C. Soy viejo yo acá. Boludo. ¿Qué onda? Mirá. Entramos. Tres, seis, ocho. Somos justo los de la banda. Amigo, mirá esta vista de acá. ¿Te gusta? Mirá. Olvidate. Che, ¿cuánto valdrá la casita con pileta? Hermosa, hermosa. Habría que ver la casita con pileta, amigo. De verdad. Vamos a la pileta. No sé, no sé. Che, vamos... Vamos a hacer una tienda. Está buena. Vamos al lado y vamos haciendo una tienda. ¿Ok? Sí, olivate, fue. Pero acá tiramos como tirador, papá. Yo lo quiero más como tirador, eh. ¿Yo? ¿Yo como tirador? ¿Yo como tirador, boludo? Sí, me trabieron los demás. No, se nos ha adoptado el tiro de gana. No, pará, pará. Sí, pero esperá. Esperá, esperá, esperá. ¿Está abierta? Bueno, escuchame. Papumba, acción, acción, acción. Esperá, esperá, esperá. ¿Aca es? ¿Sí? Vamos, vamos, vamos. ¡Esto es apurante, muchachos! Estamos re jugados. Vamos, jugano, acá. Ya fue, ya está, ya está. Dale, dale, dale. Pará, lo tomamos por auto más cerca, entonces. Dale, listo, ya fue. Sí, tenía PC. ¿Listo? Sí, sí. ¿Cuántos minutos te da el robo acá? ¿Cuántos? Son tres. Ah, bien, 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 papu. Bien. Bien, me gustó. Altitud, altitud violenta. Tres minutos. ¿Cuántos trabajadores pueden ir? ¿Eh? ¿Cuántos trabajadores pueden ir? Sí, muchachos. Yo no veo nadie, yo acá. Ah, ahí están. Ahí están. Hijo de... ¿Cómo no va a ver nadie? Bigladem. ¿Cuántos trabajadores pueden ir? Tres, tres, más. Tres, pero vos podrías estar como tirador afuera. Olvidate. No sé si... Sí, me parece que cuenta el tirador, bro. La verdadera, ¿no? Bueno, pero... Podemos poner tirador y listo. Acordate que los otros aparecen en una cuadra y hacen trama. Eh... A ver. No dijeron que cancelemos nada, eh. Se vienen, eh. Agachate. Agachate, Tiago. Agachate. Agachate, agachate. Se ve al cara de bolsa aquel de Tito. Se ve al cara de bolsa de Tito de acá, es impresionante. Boludo. Sí, entonces yo veo tirador, pero ¿cuántos son adentro ustedes? Nosotros somos tres, pa. Ah, entonces... Eh... Hasta cuatro, pero uno de tirador. Opa. ¿Escuchan algo ustedes? Tito, decime... Está la policía afuera, creo. ¿En serio? ¿En serio? O por ahí me equivoco porque vuelvo a hacer la salida. Es el pedo que vengan. O sea, para. Cierro la... Cierro la camioneta, amigo. ¿O no? No, no te la pueden robar, boludo. Uy, para, para. La ganamos, eh. Si la ganamos, la hicimos. Tito. Si la ganaste, la hicimos. No terminamos que en YouTube a pleno. Terminamos en YouTube a pleno, muchachos. Yo creo que los policías están muertos. Si no me equivoco, ¿o? Porque dice revivan, revivan, no sé a cuánto. Revivan al 8, tatatata. Revivan, revivan. O sea, que están todos muertos. Vamos. Vamos que lo hacemos. Vamos, vamos. ¿Cuánto falta, Tito? ¿Cuánto falta? Eh... Un minuto. ¡Bien! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, chicos! ¡Banquemos, eh! Tenemos que ir finalizando el rol. Tenemos que ir finalizando el rol. Dale, dale, pa. Dale, dale. Dale, eso. Eso. Ya. Ok. Apenas termine el robo, ustedes salieron una locura y quedan ahí. Listo, listo. O sea, apenas salimos para... Apenas... Apenas termine el chorea... Eh... 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 Salimos de mente, boludo, ¿no? ¿Qué pasa? No, no. Pero salgan de la tienda, todos. No, no. Sí, sí, sí. Pero pará. Salimos de mente. Vamos. ¿Cuánto falta, Tito? Treinta segundos. Eh, pa. Vamos, me está gustando, eh. La hicimos, la hicimos, la hicimos, pa. La hicimos. La hicimos, la hicimos. La hicimos, vamos. La hicimos. Se llevó todo Bin Laden y cara de papel y el mono, eh. Diez. Nueve. Nueve. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Chao, vamos, 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 vamos. Sacate la máscara, sacate la máscara. Sacate la máscara. ¿Cómo? Vamos, la quito. Listo. Vamos, 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 dale, salí, salí cagando, salí cagando. Tiago, dale, subite, subite, listo. Tres. 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 Tres.